Un hombre conocido en las redes sociales como el viejo Liopo se ha convertido en toda una celebridad, ya que es muy popular. Todo el mundo quiere tomarse una fotografía con el viejo Liopo. Jonathan Caravaggio nos cuenta desde el este. Dile que vamos a estar en la Winston Churchill o en la John F. Kennedy, que es donde lo esperamos. No, no, no. Dile la dirección bien para que él nos pueda encontrar. Dale porque estoy animando, de por Dios. Leopoldo Severino, el viejo Liopo, residente en San Pedro de Macorís, su carisma y buen humor ha alcanzado a miles de personas, quienes siguen cada uno de sus videos. Una vieja que quiero. Yo nunca he tenido un enemigo. Es que yo lo que hago allá en mi casa, cosas buenas, paso el día siendo mandado, mandado y mandado. Pero Leopoldo, ¿usted nunca ha peleado? No, tampoco. Pero no, es algo que es completamente espontáneo. Leopoldo es el viejo. Entonces, Jumpy es quien hace los videos y él dice que es muy difícil él trabajar eso porque él lo tiene que sacar engañado. Porque él es así como lo vemos en las redes sociales. Leopoldo alcanzó la fama luego de que su mejor amigo, Jumpy Hoss, decidiera subir un video a las redes sociales. Desde ese día la vida de Leopoldo Severino no es la misma, porque todo el mundo quiere tomarse una foto con el famoso y popular viejo Liopo. Mira, Liopo se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Yo llegué al barrio Villa Progreso, que le dicen el 3 y medio, en el año 2000 más o menos, hace casi 20 años. Y siempre he visto a Liopo, un hombre alegre, pintoresco, humilde. El viejo Liopo, como es conocido en las redes sociales, ha recibido ayuda de quienes lo siguen. Pero su mayor anhelo es recibir su pensión. Yo no la tengo, la quiero. Yo fui a la capital. ¿Y el gobierno qué te dice? ¿El qué? ¿Y el gobierno te va a ayudar? Me dijeron que de la capital me dijeron que vaya seguro que pida la carta y que la lleve yo personal a la capital. Y eso. Y un día agarré y lo grabé, lo subí, se hizo viral y seguía haciendo videos para la gente. De lo que yo gozo, lo subo para que la gente también goce. Nos dice que le están construyendo una casa. Sí, sí, le están haciendo... ¿Cómo le ha cambiado la vida esto a él? Yo subí un video hace unos par de días atrás de las condiciones de cómo él vivía. Unas condiciones bien, tú sabes. Sí, sí. Y nada, la gente acudió al llamado y estaban Melvin Mato, la constructora Rubí, junto con una cuanta gente más. El de Los Mocanos 54, duro. En San Pedro de Macorís, Jonathan Caravallo, CDN.